Cristo Resucitado Queridos amigos y amigas de la Coenonia Juan Bautista Hoy en el capítulo 22 de San Lucas empieza el largo cuento de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Hay una riqueza increíble en esos pasajes Hoy queremos fijarnos en un hecho muy particular que ocurre durante la captura de Jesús Y que nos puede dar una herramienta para nuestra vida relacional La vida relacional que queremos desarrollar en nuestra vida cristiana Es fundada en nuestro ser a imagen y semejancia de Dios Nuestra dignidad reside en el hecho que somos una unidad de cuerpo y alma Y todo nuestro ser es hecho para vivir en comunión con Dios, con los demás De hecho, nos sentimos felices cuando amamos y nos sentimos amados Y en comunión con Dios y con los demás podemos alcanzar cualquier éxito Lo que expresamos en nuestra y con nuestra corporalidad es el signo de nuestra interioridad, de nuestro corazón La corporalidad es un lenguaje que exprime mi ser y mis intenciones Jesús quiso siempre manifestar cuánto importante es tener comunión con Dios y con los demás Para alcanzar la resurrección Y eso involucra también la manera en que expresamos nuestra corporalidad De hecho, hasta el final enseñó a los discípulos con gestos a orar y a estar juntos No me canso de decir de la importancia de la casa de oración Donde podemos aprender a orar y hacer amistad entre nosotros con gestos concretos de amor La hora de la prueba siempre llega Pero no es lo mismo enfrentarla con los medios de salvación que la Biblia nos enseña o a solas Nuestro cuerpo fue hecho y redimido para ser canal de comunión Acórdatelo En particular, el beso es expresión de comunión La mamá besa, por ejemplo, su niño para expresarle comunión y ternura San Francisco de Sal En su obra El Teótimo Afirma que por medio del beso en la boca Una persona quiere expresar el deseo de verter su alma O lo que tiene en su interioridad en el otro El beso es el sello del entendimiento mutuo Más o menos explícito De mirar en la misma dirección Y de querer de hacerlo juntos Apoyados no por intereses Sino por lazos emocionales ideales Por eso, esta expresión no puede ser Ni falsificada Ni usada en forma superficial O solo por propio placer o interés En el pasaje donde Judás llega al Getsemaní para entregar a Jesús Este apóstol falsifica un gesto tan maravilloso Y lo hace hacia la fuente del amor El Señor Jesús El versículo 48 En el versículo 48 Jesús dice Judás, con un beso entregas el Hijo del Hombre Esta pregunta nos debe manifestar Hoy cuántos graves es considerar en modo superficial o engañoso nuestra corporalidad La corporalidad es lenguaje No puede volverse un instrumento de mentira O de daño hacia el otro Como se muestra en este pasaje ¿Cuál es la mentira que Judás dice con este beso? El beso dice unión Y Judás ya se había dividido de la comunidad vendiendo a Jesús El beso dice perseguir el mismo ideal Judás ya no compartía con Jesús su ideal Que era ofrecer su vida gratuitamente para servir la humanidad y no dominarla El beso dice dar vida por el amigo Verterla en él Y Judás con su traición estaba quitándole la vida Hoy la Escritura nos invita a hacer resplandecer la luz en nuestras relaciones Porque quiere liberarnos del mal que podemos hacer a nosotros mismos y a los demás Te invito a hacerte estas preguntas ¿Cuántas veces con nuestros gestos no somos auténticos? Decimos con el gesto Te doy mi vida Pero después no actuamos así Esto se llama mentira ¿Cuántos gestos con nuestra corporeidad Hacemos solo por complacer a nosotros mismos Sin considerar que estamos expresando una verdad? Por ejemplo La relación sexual dice la verdad de una vida Que quiere compartir y promover No solo el cuerpo del otro Sino todo lo que es la otra persona Significa Te daré todo lo que soy y lo que tengo Por siempre y exclusivamente Esto estoy diciendo cuando me relaciono sexualmente con una persona Si decimos esto con nuestro cuerpo Y después no realizamos la verdad que declaramos No estamos abriendo la puerta a la mentira Y al padre de la mentira que es el diablo Claro que lo estamos haciendo Tercera pregunta ¿Cuántas veces decimos algo con nuestros gestos Pero en el corazón tenemos otras intenciones? Mejor sería esperar De hacer este gesto Mejor sería no abrir en esta manera Nuestra vida a la mentira Amigos y amigas Seguir al Señor Es cerrar la puerta de nuestro corazón al diablo Porque él quiere destruir Robar Derrumbar Seguir al Señor Es cerrar la puerta de nuestro corazón al diablo Es soltar cada actitud de mentira Es vivir auténticamente Buscando de hacer la verdad Eso es posible Solo si nos abrimos a Jesús en la oración Y si permanecemos con él en la comunidad La oración y la comunidad Nos purifican de nuestra inautenticidad Por eso Ahora te invito a orar Para que hoy podemos ser libres de la mentira Y decidir de vivir nuestros gestos A la luz de la verdad Que nos ha iluminado en este pasaje Te invito en este momento a decir conmigo Señor Jesús Tú eres el amigo Que siempre me enseña A realizar mi propia personalidad Por eso te recibo como Salvador y Señor De toda mi vida Quiero desarrollar mis relaciones Para que pueda ser un hombre feliz Y también para que pueda vivir Las cosas que no van a pasar Las cosas eternas Deseo Señor Jesús Que por tu sangre preciosa Pueda siempre vivir En comunión con el Padre Y con los demás Y te pido hoy El don de tu Espíritu Que venga tu Espíritu A morar en mí En el nombre de Jesús Rechazo La mentira La acusación La inautenticidad Y ordeno A todo espíritu maligno Que estás detrás De estas realidades De salir de mí De mi casa Quiero vivir Y hacer la verdad Señor Jesús Te pido perdón Para cada vez que no He tratado De vivir auténticamente Mis gestos Perdóname Si no he sabido Pido expresar la verdad Con mi alma y mi cuerpo Dame Señor Esa capacidad Dame paciencia Para saber usar Los gestos Al momento oportuno Ni antes Ni después De lo que Tú previsto En tus designios Dame esa sabiduría De saberme relacionar En verdad Y sin mentira En todas En todas mis Relaciones Te agradezco Porque sé que Tú Estás Bendiciéndome En esta Casa de oración Gracias Señor Te agradezco